Todo el mundo dice que soy un ganador Yo se lo agradezco porque soy el mejor Tengo una sorpresa para tu corazón Me está gustando lo que veo Hoy la buena suerte a ti te señaló Porque mi destino en tu camino cruzó Y en este camino ya nos veo a los dos Pegados como caramelos No importa lo que hablen de ti Me tienes que gustar a mí Y por lo poco que te vi No creo que eso pase Serena, te relájate Es odio que te enamoré Y aunque te sientas todo un rey Te falta mucha clase Dale, dale Intentado un poco más Dame algo, algo de verdad Dale, dale Yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Dale, dale Dame, dame Vale, vale Dame, dame Tuve mil amores y los hice felices Pero corazón, ahora te quiero a ti Y no es habitual que me rechacen a mí Siempre consigo lo que quiero Puede parecer que estoy hablando de más Y sé que es increíble todo lo que escuchas Pero al conocerme lo comprobarás Soy amoroso y caballero Esfuérzate un poco más No estoy igual a las demás Me aburré escucharte hablar De todas tus proezas Que no te diste cuenta ya A mí me voy a empezar a llegar Cambia el guión, cambia el disfraz Y tal vez me convenzas Vale, vale Intentando un poco más Dame algo, algo de verdad Dale, dale Yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Vale, vale Intentando un poco más Dame algo, algo de verdad Dale, dale Yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Dale, dale Dame, dame Dale, vale Dame, dame, dame Yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Dale, dale Intentando un poco más Dame algo, algo de verdad Dale, dale Yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Intentando un poco más Dale, dale Yo te voy a conquistar Yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Dale, dale Dame, dame Dale, dale Dame, dame Dale, dale Dale, dale